Música Empezando señores por el caso de David de los Santos Me sumo a toda la indignación por la noticia de esta muerte Porque una era una persona que había sido detenida y estaba en un cuartel Y esta persona pues resultó que ha muerto Y lo que ha planteado el legista es que fue a causa de un homicidio Es decir que hay violencia, que no fue una muerte que se produjo por un percance de salud Un infarto, una situación, sino que es una muerte violenta Que fue una muerte inducida Entonces, esto tiene que investigarse He visto la reacción del presidente Abinader La reacción de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Que ella está en licencia por razones de posparto Pero aún así ha expresado y se ha comprometido A una investigación de lo que ocurrió con David de los Santos Tienen que establecerse las responsabilidades del lugar En este caso, es decir, si ahí hubo manos criminales Si su muerte fue provocada por una golpiza en la policía Pues eso tiene que tener consecuencias Como esto ha ocurrido después que recientemente se han presentado otros hechos Entonces, todo esto se está englobando en una visión de imagen muy negativa Sobre la Policía Nacional Mi recomendación es que cada uno de estos casos Los veamos de manera particular Y que se le dé el seguimiento necesario a cada uno de ellos Y que en cada uno de ellos se produzcan Después de la investigación pertinente Las sanciones del lugar Lo que quiero llamar la atención Es que acabar con la Policía Nacional Decir que, bueno, que esta policía tiene que ser transformada Que tiene que ser anulada de arriba a abajo No vale de poco ¿Por qué no vale de poco? Porque después que pase esta indignación Nosotros no vamos a continuar desenvolviendo con la misma policía Lo que les quiero decir Que esa policía que tenemos hoy Es la que vamos a seguir teniendo A la que se le podrán introducir algunos cambios Pero que no es una institución transformable En el corto ni en el mediano plazo Se pueden ir a hacer cambios Yo sé que hay buena intención Y hay mucha promesa en eso De una transformación de la policía Pero hasta ahora Hemos tenido cosas reactivas Cada vez que se producen olas como esta Entonces Vienen las creaciones de expectativas Sobre lo de una reforma policial Pero no hay tal posibilidad De una reforma policial Porque la policía no es otra cosa Que una representación de la sociedad Y esa policía que nosotros tenemos Es la policía que nosotros pagamos A esa policía a la que le queremos exigir Absolutamente todo Y tiene que cumplir con sus deberes Plenamente Pero también tenemos que hacernos algunas preguntas Para que veamos que le estamos exigiendo a la policía Y lo voy a hacer basado en los últimos dos casos Que estamos lamentando y cuestionando Tenemos este caso Lamentable De un joven Que hace una crisis emocional Una crisis mental En una plaza Es un cuartel de la policía El lugar para una persona Que Ha Entrado en una crisis emocional En una crisis mental Es un cuartel de la policía Donde esa persona Tiene que Tiene que ser llevada ¿Qué puede pasar Con una persona Que va Con una crisis mental A un cuartel de la policía? Allí se le va a controlar Allí se le va a controlar Entonces Es evidente Que A nosotros Nos faltan Protocolos Y recursos Para determinar En cada caso ¿Cuál es la actuación Que corresponde? ¿Cuál es la actuación Que corresponde? Porque Yo quiero Yo quiero Ver colocado En el lugar De esos policías A la gente Que le toca Bregar Con una Sin saber Frente a qué está Que le toque Bregar Con una crisis Con una crisis Con una crisis Emocional Sin saber Frente a qué está ¿Por qué? Porque Usted que no sabe De eso ¿Qué puede creer? Que este individuo Es un sinvergüenza Que es un maldito Loco Que se está haciendo esto Que es violento ¿Qué es lo que fue? Usted no sabe De eso Es decir A usted Lo están poniendo Frente a una cosa Que usted no está Preparado Para enfrentarla Ah bueno Pero además Queremos que le enfrente bien No, no, no Queremos que le enfrente bien Queremos que le enfrente bien Pero ¿Y quién Y quién ha dicho Y quién ha dicho Que Frente a una situación Como la que Se había dado A un cuadro Como el que se había dado Con Con David Era un cuartel De la policía El lugar Donde se le podía Poner Bajo control Y el otro caso El caso De Ocoa Estamos hablando De una persona Con una sobredosis De droga Que se violentaba Cada vez que Se endrogaba Entonces Su mamá Y la esposa Claman Por la policía Llaman más de once veces A la policía Para que la policía Vaya a actuar Yo me pregunto ¿Es un cuartel De la policía El lugar Para una persona Que está en esa situación? ¿Qué puede pasar Con esa persona allí? ¿Qué puede pasar Con esa persona allí? Porque son personas Que están Fuera de sí Fuera de control Por razones distintas Por razones distintas En un lugar Donde No hay No hay No hay un protocolo Para manejarlo Porque Cada uno En cada uno De esos casos Se supone Que Tienen que intervenir Profesionales Estamos hablando De casos psiquiátricos Estamos hablando De casos psiquiátricos Bueno Pero se lo mandamos A la policía Mira A la policía Manéjame eso Y manéjamelo bien Manéjamelo bien Bueno Tragedia Desgracia 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 Bueno Pero Le estamos pidiendo Eso a la policía Y a la policía Que le estamos pidiendo Eso Mira Manejame este caso Bien Manejame este caso Bien Y como me lo van A manejar bien Entonces ya ustedes Verán todos los anuncios Miren La transformación Ustedes vieron El bulto Que se hizo Después de los De los pastores En Villa Altagracia Que vino el anuncio De que de una reforma Policial Y entonces se incluyeron Ahí una serie De personalidades Respetables Pero gente Que no tiene ni idea De lo que es la policía Dice para reformar La policía Ahora resulta Que no Que no es esa gente La que está trabajando En eso Y perfecto Pero son ideas Son promesas Son promesas Una transformación De la policía Como tal No es posible ¿Por qué? Porque usted no puede Transformar Lo que usted necesita Todos los días Nosotros no podemos Coger la policía Pararla Y decir Mira a partir de hoy La reformamos Entonces no tenemos policía Hasta que no tengamos Una policía reformada Entre unos años Nosotros tenemos que seguir Trabajando con esa policía Ir introduciendo Las reformas Que los recursos Vayan permitiendo Porque también es un problema De recursos Y de presupuesto No es de hablar tontería No es de hablar tontería Porque Ah que la estamos transformando ¿Y en qué? La policía que haya hoy Usted sabe cuál es La misma que teníamos Y la misma que vamos A seguir teniendo Entonces Mi preocupación Cuando estamos hablando De Una actitud Totalmente negativa De la sociedad De la sociedad Frente a esa policía Entonces podemos Tener respuestas Peores Y ya sabemos Lo que está viviendo Por ejemplo Lo que están viviendo Las principales ciudades Estadounidenses Especialmente Nueva York Especialmente Nueva York ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado Con toda esa movilización Y con todos esos ataques Y con toda esa cuestión Que ha habido Contra la policía? Ahora hay un 50% De policía Ahora los dueños De los supermercados Va un tigre Entra Coge Y se lleva Lo que sea Y si no Y si no hubo violencia Al tigre No se le puede apresar No lo puede apresar Ah pero ahora Usted tiene que estar Muy chivo Cuando usted se mete Al metro Usted tiene que estar Con los ojos Bastante abiertos Porque usted Que está andando Por el metro Con los ojos abiertos Y por donde quiera Que usted está Tiene que estar Con los ojos abiertos Es decir ¿Qué hubo Detrás de todo ese ataque A la policía De todas esas movilizaciones A la policía Una mejoría De la policía ¿Qué hubo Cuando los políticos En algunas ciudades Decidieron rebajar Los presupuestos De la policía Para quitarle poder A la policía ¿Han tenido Una mejor policía? No Lo que tenemos Lo que tenemos En Estados Unidos Es un crecimiento De la delincuencia Y de la criminalidad A todos los niveles Entonces Los policías De brazos caídos Entonces Todas esas cosas Hay que equilibrar Es decir Buscar en cada caso Si en el caso De ese muchacho Hubo una actuación Criminal Puntual Bueno Que se verifique Que se sancione Que se investigue Que se haga lo que haya que hacer Pero recordemos En sentido general Que esa es nuestra policía Y es la de hoy Y es la de mañana Y es la de pasado mañana Y es la que tiene que bregar Con la delincuencia Es la que tiene que bregar Con la delincuencia Tiene que bregar Con la delincuencia Es la que se Se equivoca Cuando se equivoca Pues tiene que Pagar las consecuencias De sus equivocaciones Pero es la que tiene que bregar Con la delincuencia Esa es la policía Que tiene que bregar Absolutamente Con todo Y la que le pedimos Lo que puede Y lo que no puede Esa es la que tiene que bregar 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 Esa es la que tiene que bregar